Se volvió a sumar Radio de Juna 94.7, recuperando transmisión y superando inconvenientes ajenos a la emisora, así que la cadena está en pleno transmitiendo la patria de las moscas en este viaje radiofónico que tenemos, en vivo hasta la una de la tarde con toda la información y con todas las noticias del conurbano bonaerense oeste, noroeste y sur. Vamos a hablar de economía ahora. La cruda economía ha dado luz a otra verdad, decía una canción de Silvio Rodríguez. Bueno, aumentos, la inflación, los salarios, las paritarias pisadas, parece que es la voluntad del gobierno, toda una ecuación muy compleja para los trabajadores y las trabajadoras. La suma de cada una de nuestras economías familiares da la economía del país, da ese promedio que, bueno, parece estar mal, a pesar de que siguen prometiendo y anunciando mejoras que van a llegar a mediano, a largo plazo. Vamos a hacer análisis con Julia Regueiro, que es economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, y nos acompaña en este rato para tratar de entender un poco mejor lo que está pasando. Julia, te saluda Pablo. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente. Sí, bien, perfecto. Bueno, con todas estas variables que tenemos arriba de la mesa, ¿qué perspectiva tenés? ¿Cómo analiza el CEPA todo esto que está pasando? Bueno, está bien también tratar de, me parece, que es la idea que estábamos charlando ahí con Marian para este ratito que conversemos. Tener un panorama general también nos ayuda a ponderar eso, el peso de nuestras economías familiares en toda esta gran sumatoria que conforma la economía nacional de cara al futuro. Y también lo que podríamos estar haciendo como alternativa si no hubiera ganado mi ley y vamos a pensar en lo que vamos a proponer y a intentar recuperar una vez que esto termine, porque esto también pasará en algún momento, más tarde o más temprano, vamos a tener que recuperar todo esto que se está destruyendo. Ahora bien, voy a empezar como en escalas de lo más grande a lo más cercano o a lo más pequeño en tamaño. Bueno, la macro y la política exterior, esos dos combos. En relación a la macro, y esto es lo que, el aspecto en lo que Milley empezó a hacer algunas transformaciones que por un lado son objetivos centrales para su política económica, incluso criticado a veces por gente del bando de él, digo, Domingo Cavallo lo está criticando por estar mirando solamente esa película, la de la macro y la del balance del Banco Central de la República Argentina, y no toda la otra película, que es la que vemos generalmente nosotras y nosotros, y sobre todo en el campo nacional y popular, es a la que más le prestamos atención, porque tenemos cierta sensibilidad humana que esta gente que nos gobierna hoy carece, humana, ambiental, perspectiva de género, en fin, todo eso que tenemos y que vamos a seguir valorando. Ahora bien, en relación a los aspectos cambiario, monetario y fiscal, hay ciertos ordenamientos que le están dando buenos resultados. El balance del Banco Central es uno, las reservas del Banco Central han aumentado. Ahora bien, ¿a costo de qué? Pisando, como vos bien decías en relación a las paritarias, pisando también dólares que tienen que ir a parar a las importaciones. Licuando pasivos, además de lo que tiene que ver con las LELIC, de las que ya no se habla tanto, pero los distintos pasivos que tenía el Banco Central, también achicando la economía nuestra de cada día, tanto en relación a nuestros gastos corrientes como a nuestros ahorros. Trump no sirve ahorrar en plazo fijo porque la tasa ha bajado tanto que no te rinde en relación al ritmo inflacionario. Y eso va achicando la plaza de pesos, la cantidad de pesos circulantes en nuestra economía, y va achicando, por lo tanto, nuestra economía porque tenemos menos poder de compra, la demanda entonces se achica y todo se va como una pasaduba, como así arrugando. Y esa es la idea de la economía de mi ley, es una economía más chica en demanda de bienes, y también, por lo tanto, se empieza a encoger su capacidad de crecimiento. Y ahí eso, para nosotros y nosotras, es un grave problema porque, al contrario, queremos una economía que tenga capacidad de crecimiento, que derive después en desarrollo y en distribución, y eso solo lo vamos a lograr teniendo mejor capacidad de compra, porque el mercado interno es lo que motoriza principalmente a nuestra economía. Después está el superávit comercial, que es tan necesario para una economía como la nuestra, en la cual las exportaciones y la generación de divisas son un problema o una necesidad permanente. Y la otra cara de la moneda es la restricción de esas divisas, cuando tenemos menos o pocos dólares y no los podemos generar, caemos en otro tipo de problemas, que son los que nos aquejan permanentemente, incluso en los ciclos de crecimiento, como pasó en el kirchnerismo y terminó al cierre del gobierno de Cristina. Bueno, ese superávit comercial se tiene que mantener y lo necesitamos alto para poder motorizar todo lo otro. Bueno, después, en relación a la recuperación, a esta posibilidad de que la economía vuelva a recuperarse de este pozo en el que estamos hoy y en el que todavía falta un poco caer aún más, más profundo, bueno, esa recuperación, nosotros creemos que solo se va a dar mejorando la capacidad de compra, que es algo a lo que, justamente, mi ley no le presta absolutamente ninguna atención, no parece ser parte, por lo menos, de su plan próximo. Sí, es parte de su plan próximo, seguir mejorando el balance del Banco Central, acumular reservas, bla, y en algún momento, tal vez en un año, eliminar las restricciones cambiarias, pero teniendo otra cantidad de dólares en la economía y de pesos también en la economía corriente. Sí, ahora son números tramposos, me parece, ¿no? Porque este superávit que se ve en los números tiene que ver con no pasarle los recursos a las provincias, con desfinanciar la salud, con echar empleados públicos, empleados públicos que en la calle van a engrosar el número de la pobreza, es todo de corto a vuelo, parecería. Absolutamente, y también con retrasar pagos a proveedoras de energía, como es Camesa, y con eso también generar problemas en relación a la provisión de servicios básicos y a su precio después para consumidores y consumidoras. Mismo, digo, hasta los transportistas se están quejando de que no pueden pagar con el aumento pactado porque el gobierno no les autoriza el aumento de las tarifas, en fin, toda esa rosca de la que además Milley dice aborrecer tanto, es la presencia del Estado y la intervención del Estado en nuestra vida cotidiana y en la economía de cara al poder económico y de cara al conjunto de la sociedad. Hay algo del neoliberalismo que en esto emparenta Milley con las anteriores olas del neoliberalismo, que es convencernos o convencer a una buena parte de la población de que el Estado se tiene que correr, que no tiene que intervenir. Bueno, la omisión también es una forma de acción. Yo me corro acá y dejo que esto suceda, nosotros creemos, para mal, para perjuicio de la población en general, pero al mismo tiempo cuando veo, por ejemplo, que las paritarias de los camioneros están por encima de la inflación, me meto y digo, no, no te las voy a avalar, porque es mucho ese aumento de salario, ahí sí me meto. Ahí podemos entrar en la economía real. Y otra cosa que es tramposa, además de ese superávit fiscal que ellos tanto festejan, otra cosa que es muy tramposa es lo que tiene que ver con el efecto que puede llegar a este no hay plata y este ajuste, la cantidad de despidos y todo este achicamiento del Estado, qué efecto positivo va a tener para la vida cotidiana de nosotros y de nosotros o de la gente que lo votó. ¿Cuál es el beneficio para un pibe de 20 años que vive en La Plata que lo votó a mi ley convencidísimo de que echen a todos los trabajadores del ANSES y cierre esa oficina? El beneficio va a ser ninguno, cero. No repercute en menos impuestos, no repercute en mayor libertad económica, ni siquiera a la manera de acceder a un mejor laburo o a un mejor sueldo o a un salario en dólares tampoco. No tiene ninguna repercusión beneficiosa, sino todo lo contrario, como decías vos, una repercusión negativa en el sentido de aumentar una tasa que hasta este momento no era un problema, que es la tasa de desempleo, venimos de un ciclo con mala distribución de la riqueza, pero con una tasa de empleo muy buena y una tasa de desempleo muy baja, eso va a cambiar, va a empezar a ser un problema tal como lo fue en los 90. Pero ¿cuándo puede saltar la ficha? Y esta es la pregunta que siempre nos hacen, ¿ya está cuándo? ¿Por qué la paciencia? ¿Cuándo basta? Bueno, es de cuándo, hay distintas formas de verlo y podemos pensar que si el gobierno logra esto que se propone de bajar la inflación a un dígito, sea suficientemente valioso para la opinión pública como para seguir bancando lo que está sucediendo, mientras sea sin tocarle directamente tal vez la fuente laboral o incluso tocándole la fuente laboral. Ahí hay algo del orden de lo cultural muy jodido que se ve también en la economía real y que es necesario seguir charlándolo. Todo lo que tiene que ver con la ley bases y con el DNU, además de los despidos, hacen a que la recaudación de impuestos esté en una caída fenomenal. La recaudación del IVA y del impuesto a ganancias sin contar la cuarta categoría. Caen tanto que no se puede, que no llega o que ha caído mucho también las transferencias a las provincias en relación a la coparticipación, a los impuestos que se coparticipan, además de las transferencias no automáticas que discrecionalmente el gobierno ha decidido recortar, ajustar a cambio de votos o como sea su estrategia. Pero eso es insustentable, que no podamos recaudar impuestos porque la economía sea chica y la demanda es mínima, es insustentable para nuestro propio sistema económico. Además de la caída brutal de la actividad económica, que hay menos guita circulando, pero también trabajadores y trabajadoras que ven suspendidos sus días de trabajo, empresas que están cerradas como a Sindar por primera vez en su historia sin producir porque le sobra producción y no tiene demanda y así en adelante. Y sabemos que en estos tiempos también crece la economía informal y popular, pero se achican también sus posibilidades de con eso sustentar una familia o una parte de una familia, las laburantes y los laburantes de la economía popular. Julia Riga, hidroeconomista del CEPA, nos está ayudando a entender lo que pasa con la economía en la patria de las moscas y la vamos a seguir molestando a Julia en los próximos días. Bueno, me quedo con esa parte, la de las expectativas, dicen ustedes, les economistas, dicen que las expectativas también son parte de la economía, ¿no? Y por ahora, a pesar de todo esto que está pasando, no sé, a mí me va mal, a mi compañero operador le va mal, a mi vecino le va mal, al señor de enfrente de la verdureía le va mal, pero salís a preguntar y está esto, bueno, hay que bancar, hay que esperar, hay que aguantar, estábamos mal antes, ahora estamos mal también, esa expectativa, que ni siquiera es positiva, es una expectativa dentro de lo negativo, de que en algún momento vamos a estar menos peor, ni siquiera mejor, por ahora a mi ley le sigue dando margen. Sí, a mí en lo personal y como militante, también eso es lo que más tristeza me da, porque veo algunos cambios muy profundos que tienen que ver con nuestra Argentina en términos de nación soberana, que van a tener a largo plazo, como van a ser muy difíciles de recuperar, digo, que no suceda que se vendan las empresas públicas, porque eso va a ser dificilísimo de recuperar, que no suceda que se nos instalen los yanquis en forma definitiva con una base militar en el sur de nuestro país, porque eso va a ser muy difícil de retrotraer, y hay algo de la ley base que está ahí, latente, que es lo que tiene que ver además con la venta de empresas públicas, el paquete fiscal de ajuste, qué sé yo, con las inversiones extranjeras directas de saqueo, de algo que sabemos que le conviene, le gusta, le interesa muchísimo al gran imperio del norte, y eso también tiene, además de repercusiones ambientales, sociales, laborales, etc., en términos de soberanía es muy jodido. Ni hablar de que acá en la provincia de Buenos Aires estamos y seguiremos peleando por el dragado del canal Magdalena, por ejemplo, que ahora vuelve a parecer una utopía lejana, pero bueno, seguirá siendo nuestro horizonte como lo es desde hace casi 200 años. Bueno, tener algo que nos permita que los barcos pasen por Argentina y salgan y no tengan que ir a Puerto Uruguayo antes de agarrar camino al océano. Sí, totalmente. Julia, volvemos a hablar pronto. Bueno, interesante la charla, interesante el camino que hiciste desde lo macro a la casa de la vecina y del vecino, que es ahí donde está la economía. Y hablando de la casa de la vecina y del vecino, no llegué a la luz, el gas y el agua, pero seguro que la vecina y el vecino están todos preocupados por la factura que nos va a venir en el mes que viene. Totalmente. Julia, nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Julia Rigueiro, economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, ayudándonos a entender esta coyuntura económica tan compleja, tan difícil, y al mismo tiempo que parece tan sencillo, todo está mal y todo va para mal, sin embargo, una parte de la opinión pública ha caído en esa consigna de que hay que estar peor y que hay que sufrir para en algún momento estar mejor, cosa que tantas veces nos contaron y tantas veces aplicaron y que nunca funcionó en la historia de este país.